Hola Indy Lovers Hoy voy a jugar la demo de Last Time I Saw You Es de Maboroshi Artworks Según lo he visto es un estudio de Osaka ¿De qué va? Pues aquí pone Primeros amores, problemas familiares y antiguas maldiciones Sigue la historia de Ayumi, un chaval al que una misteriosa chica se le aparecen sueños ¿Por qué se siente atraído por el bosque? ¿Qué criaturas se esconden en su interior? ¿Podrá romper la maldición que se cierne sobre su pueblo? No sé por qué pero me he acordado un poco de... Ay, ¿cómo se llama la peli esta que me gusta? Se me ha ido el nombre La de que cuando se van a dormir se intercambian por el otro Y uno vive en la ciudad y ella... No me acuerdo ahora pero bueno seguro que sabéis cuál es Y si no pues intentaré recordarme durante la demo Está en español así que genial Y saldrá para PC y consolas el próximo año Vamos a empezar la demo a ver qué tal Y... Eh... Oscar Wilde Me gusta cuando un personaje gira así que pone en la animación como de tierra en los pies ¿Puedo saltar? No Uy, había ahí una chica, eh Press A para saltar No sé si lo ponía en inglés o lo he dicho yo en inglés Parecen como corales Me desperté Esa chica otra vez ¿Por qué no paro de soñar con ella? Ni siquiera creo que nos hayamos conocido antes Last time I saw you La última vez que te vi Ok No, que te vi Buf, menuda asista Madre mía y como se echan asista en Japón, eh En verdad sí Porque yo les he visto charsas y estas cuando estuve allí El cielo no tiene muy buena pinta Quizá el tifón llegue antes de lo previsto Así no tendré que ir al con el mañana Qué vista En fin, todavía me queda algo de fin de por delante Digo, se va a poner aquí a saltar Pulsa I para interactuar con el entorno Todavía tengo que terminar los deberes para mañana Va, ya lo usaré luego Mamá ha bajado mis botas de agua y mi chubasquero Para que pueda usarlos Gracias a todos El cuarto de la mañana A veces, vamos a perder Pero no es que la casa se va a venir Pero no es que la casa se va a venir Si va a ser agua Esa planta siempre tiene una falta que yo, pero cualquier día de estas se alcanzará. La alteración de papá y mamá está vacía, deben estar abajo. Donde luego, el terreno de papá y mamá está vacía. No, 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 no. No, 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 no. Ayer te pasaste la tarde pegado a la pantalla con el juego ese de peleas. No me extraña que te duela. Es que estaba a punto de matar al jefe final. ¿Lo conseguiste? Todavía no, es demasiado fuerte. ¿Me das dinero para comprar la guía del juego? Por fa, por fa, por fa, por fa. Lo pensaré. ¿Qué estás leyendo? Repudiados de Osamu Dazai. Ya sabes, el escritor aquel que siempre estaba intentando suicidarse. Ah, sí, nos hablaron de él el otro día en la clase. ¿Mola? A mí me gusta. Aunque no es para tu edad. ¿Por qué? Cada cosa es tu tiempo, cielo. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Todavía están hablando del tifón. Llevan así toda la semana. Con mi madre puedo hablar más. El mercado todavía debería estar abierto. Date prisa antes de que cierran. La última vez que Nao me llamó, nos pasamos horas hablando de tonterías. Mamá se enfadó ya que estaba esperando una llamada. Sería genial si algún día la gente pudiera tener sus propios teléfonos personales. Vale. El baño huele a la gumina de papa. Vale, he salido. Prólogo. Ensoñaciones. Me gusta la música. ¿Qué pasa? ¿Saltando la valla en búsqueda de aventuras como siempre? Buen chico. ¿No se lo dirás a nadie? Claro que no. Bueno, pues resulta que la prima de una conocida de mi hermano... La prima de una conocida de mi hermano... La vio con el pescadero. ¿Qué me dices? Pero si la amiga de la mujer de un compañero de trabajo de mi marido la vio con el carnicero también. ¿La conocida de la prima de la hermana de qué? Se lo están inventando. Yo creo que sí. Este es el camino que lleva al cole. Ojalá el tifón destruya la carretera. Es como el niño ese... No, la niña esa que veía la casa quemarse y... Tenía una cara de felicidad. La casa o el cole, no sé qué era. Más carteles de protesta contra la expansión del pueblo hacia el bosque. Están por todas partes. ¿Por qué no la cancelan de una vez si tanta gente está en contra? Me encanta este Oden. Cuando sea mayor y viva solo, será lo único que coma. Aunque entonces supongo que echaré de menos la comida de mamá. Qué difícil es hacerse mayor. A ver, ¿serán buenos o serán idiotas? ¡Ey! ¿Qué pasa, Manabu? ¿Cómo va este entrenamiento? No tan bien como podría. ¿Me echas una mano? Lo siento, tengo que ir antes al pueblo. Pero vuelvo enseguida. Claro, sin prisas. ¡Ey! No te estarás poniendo malo, ¿no? Ese es un poco pálido. No es nada. Otro sueño que he tenido. ¿Otro? Tío. Vuelve rápido del pueblo y me cuentas. ¿Vale? Hacen majos. Viendo como Manabu... ¿Viendo como Manabu entra de nuevo? Dijo que pasaría las próximas pruebas y enterraría en el equipo. Así que estamos viéndole entrenar antes de que se vuelva guay. Además, ¿a quién no le va a gust... ¿A quién no le gusta ver cómo gana alguien? Porque nadie apuesta. Ey, callaos. Esta vez lo voy a conseguir de verdad. Siempre me han gustado estos altares pequeñitos. Elabo una vez me dijo que fueron hechos en honor a algún tipo de diosa. Espero que esta diosa nos proteja del tifón. ¿Debería pedírselo? Hola, diosa. Perdona que no me acuerdo de que eras diosa. El caso es que este tifón va a venir pronto y mis padres están bastante preocupados por ello. No sé si existes o no, pero por si acaso te pido que nos protejas. Son buena gente. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Adiós. No he visto si los otros me tenían que contar más cosas, la verdad. Bueno, él, pero... Vamos primero en el que vamos. El bosque. Todos en el pueblo evitan su silencio, si pueden. Era tan pequeño cuando me perdí. Tan pequeño que ni siquiera me acuerdo de cómo era. Mamá dice que nunca ha estado tan asustada de su vida. Pero aún así, hay algo hipnotizante en él. Mirar estas escaleras me asusta y me atrae al mismo tiempo. Como si me fuera a engullir entero. Debería irme. Me recuerda a Space for the Unbound. Pero en vez de Pixel, pues con otro arte, ¿no? Y que aparte su editor, de hecho los Worldwide Games, son los mismos. ¡Ey, Ayumi! ¿Con qué travesuras andas últimamente? ¿Estás planeando algo? Claro, a ti te lo voy a botar. ¿Quizá robar la tienda que hay cruzando el puente? Espera, ¿qué? Es broma. Puedes marcharte. Pero recuerda, te estoy vigilando. Creo que el cifón le debe de estar poniendo nervioso. Mantén pulsado para bajarte un saliente. Ah, vale. Vale. Hace tiempo, Kanta dijo que se hizo amigo de un Kappa que vivía aquí abajo. La gente del pueblo se alarmó investigando si lo que decía era cierto. Al final resultó que no era un Kappa, sino un vagabundo calvo. Todo el mundo se burló del pobre chaval. Aunque a veces todavía me pregunto. Ah, vale. Que solo era para ver eso. Me encanta esta tienda. Ojalá tuviera dinero para comprar algo. De hecho, ahora que lo pienso, mamá acaba de darme dinero. Se boni, hijo, se boni, hijo. Bonita. Mira el gato ahí arriba, que bonito. A ver qué dicen estos. Ey, Ayumi. ¿Te vas a chivar? No. Queremos probar a fumar, pero no tenemos dinero. ¿Nos prestas algo? Eh, ¿por qué debería? Venga, obvio que no se lo podemos pedir a nuestros padres. Y además tú eres el que siempre anda diciendo que quiere hacerse mayor. Deberías entendernos mejor que nadie. Los mayores están siempre fumando. No todos. Pero tu padre fuma, ¿no? Nuestros padres también. Todo el mundo fuma. Mira, si nos das dinero te daremos las respuestas del próximo examen. ¿Y cómo es que la sabéis? Tenemos nuestras fuentes. Paso de daros dinero para eso. Buena suerte estudiando entonces, huevo. Ayumi. Ey, Nao, ¿qué tal? Ah, o sea que se pasó a hablar de tiempo con una chica, eh. Menos mal que has venido. Vaya día malo para el negocio. No se ha vendido ni un libro. Tan mal va. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a mi padre con la librería. Pero la mayoría de la gente sigue viniendo para ojear gratis. Tengo que estar atenta. En fin, ¿cómo estás? ¿Has terminado ya los deberes? Eh, luego los hago. Ayumi, te estás empezando a quedar atrás. Tienes que ponerte las pilas. Ya, lo sé, lo sé. No, 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 no. Si quieres podemos hacerlo juntos el fin de que viene. Gracias, Nao. Siempre te lo puedo. Gracias, Nao. Gracias, Nao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ten cuidado, ¿vale? Haz lo que digan los profesores y vuelve cuando acaben las clases. ¿Vale? ¿Y Ayumi? Sí. Te quiero. Yo también te quiero. Pues listo. Pero, ¿qué locura es esto? La yaya siempre me decía que me tira piedras en los rosillos para no salir volando cuando hay veces. No tengo piedras. No tengo piedras, estoy seguro de que estos son piedras libres de matemáticas. Seguro de que estos son piedras libres de matemáticas. Ayumi, espérame. Venga, que llegamos tarde. Mira, mira que tinua. Ya ves que... ¿Qué pues me hace falta para que el día nos acaben de entrar? No sé si hace que todavía tengo el todo el de hoy por mañana. No sé si hace falta. No sé si hace falta. No sé si hace falta. ¿Por qué me está llorando? Estoy empapada. Perdóname. Vamos a ver. Que la clase está bien. Unas horas más tarde. Nada bien. Porque la gente está ahí llorando. Y como decíamos la semana pasada, la obra de Osamu Udazai ha sido de gran importancia, gracias a sus fuertes rasgos autobiográficos y rebeldía durante una época de conformismo, convirtiéndose en uno de los autores más icónicos de los años cuarenta. ¿Niños? ¿Pero qué estáis? ¿Pero estáis prestando atención? Nunca he visto un cielo así en mi vida. El viento va a romper las ventanas. Todo el mundo de vuelta a su sitio. Estamos aquí para estudiar, no para estar mirando por la ventana. Es sólo una tormenta. No hay de qué preocuparse. Atención, atención. Las autoridades informan que el tifón número 23 llegará ante lo previsto. Por favor, mantenga la calma. Todos los docentes deberán interrumpir sus lecciones de inmediato y acompañar a los alumnos al salón de actos. Esto no es un simulacro. Mantenga la calma y siga las instrucciones. No quiero ir a casa. Por favor, no gritéis. Mantened la calma. Todo el mundo a hacer una fila en el pasillo. Iré enseguida. Joder, tío. ¿Vamos a morir? No digas tonterías. Aunque mi padre salió esta mañana, estará bien. Mi padre también ha ido a trabajar. Deberíamos estar a salvo en el salón de actos. El tifón no puede romper un edificio tan grande. Pero el otro día vi en la tele un documental sobre los tornados. Pueden destruir pueblos enteros. Dios mío, ¿de verdad? Pero esto es un tifón, no un tornado. Así que calmaos y vayamos ya de una vez. El salón de actos está cruzando el patio. No salgo ahí fuera ni loca. Venga niños, daos prisa. Ayumi. Esa voz. Nadie más la ha escuchado. Hey chicos. Diciendo vosotros. Me ha dejado algo dentro de clase. ¿Estás segura? Sí, enseguida voy. Por favor, ten cuidado. Nos vemos allí. ¿Esa chica está aquí? No puede ser. Aquí no hay nadie. Pensé que había escuchado a una chica. Corre. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Qué. Es esta no es un tifón cualquiera. military. Tengo que salir de aquí. Me dejaba de adelante. Entra Apesar. Tengo que sacar. No puedo abrir la puerta de todo. Esa ventana de ahí. Puedo romperla. No puedo abrir la puerta de todo. No puedo abrir la puerta de todo. Ahí está. Aquí alguien llama a una ambulancia. ¿Está vivo? Sí, solo ha perdido el conocimiento. Rápido. Llevámoslo para adentro. Ya se pueden ser mis compañeros. Y aquí acaba la demo. Pues muy bien, la verdad. Me ha gustado. Me ha recordado mucho a Space for the Unbound. Nada más justo con una chica que también... No sé si tiene poderes o quién es. Pero bueno, está guay. Y... Pues tenemos ahí el bate, ¿no? Que parece que podemos hacer más cosas. Así que nada. A First Love and Terrible Curse. El primer amor y una maldición terrible. Pues bueno, si os ha gustado, ya sabéis... Cuando salga... Bueno, pues ya os lo diré por Twitter. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.